Sentimiento Amor Tema y no tuyo, si no aguanto el sufrimiento Ya sé que nunca me has dicho que de veras me querías No pediste cariño ni dijiste que eras mía Que tú eres ave de paso y es por eso que hoy te vas Ya sé que la culpa es mía por quererte demasiado Estoy sufriendo por tonto, por amar sin ser amado Y lo que más me entristece, que le has dicho a mis amigos Que no es que ya no me quieras, es que nunca me has querido Cumbia maestro, cumbia Ya sé que nunca me has dicho que de veras me querías Que no pediste cariño ni dijiste que eras mía Que tú eres ave de paso y es por eso que hoy te vas Ya sé que la culpa es mía por quererte demasiado Estoy sufriendo por tonto, por amar sin ser amado Y lo que más me entristece, que le has dicho a mis amigos Que no es que ya no me quieras, es que nunca me has querido Y lo que más me entristece, que le has dicho a mis amigos Que no es que ya no me quieras, es que nunca me has querido Oh, 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 oh Gracias por ver el video